8 razones para construir tu casa con concreto celular. El concreto celular es hasta 70% más liviano que el concreto tradicional. Al ser más liviano se reduce drásticamente el peso o carga muerta, permitiéndonos ahorrar en hierro y cimentación. También su bajo peso le permite un buen comportamiento sísmico, ya que se reduce la masa y la inercia de los muros. La segunda razón para construir con concreto celular es el aislamiento térmico. Es esa propiedad que tiene el concreto celular que impide el flujo de calor entre dos ambientes con diferente temperatura. En lenguaje castizo eso quiere decir que en invierno el calor que hay dentro de tu hogar no se va a evaporar hacia el frío externo. Y en verano el calor que hace fuera no va a entrar a perturbar el clima agradable que tengas en tu vivienda. Y por supuesto que el ahorro que hagamos en calefacción o en aire acondicionado se va a ver reflejado en nuestra factura de energía. Además de eso, el confort térmico brindado por el concreto celular en realidad no tiene precio. La tercera muy buena razón para construir nuestra vivienda con concreto celular es el aislamiento acústico. Todos sabemos lo molesto que son esos ruidos vecinos pues con el concreto celular se crea una buena barrera contra ruidos molestos. El punto número cuatro por el que deberíamos construir con concreto celular es la posibilidad de hacerlo en casa. Esto es un gran beneficio porque podemos ir haciendo a medida que vamos construyendo. Hay lugares de difícil acceso, es fácil llevar allí solamente el cemento y hacemos nuestro concreto celular. El quinto ítem es el económico. Un bloque de concreto celular siempre será más económico que un bloque de concreto tradicional siempre y cuando lo hagamos nosotros mismos. Y a largo plazo pues sabemos todo lo que podemos economizar en energía. La sexta razón por la que deberías construir con concreto celular es muy importante y es por su resistencia al fuego. El concreto celular no arde, no emite humo ni gases tóxicos y puede aguantar hasta seis horas de fuego sin quemarse. De manera que es algo a tener en cuenta en estas épocas de calores intensos y de fuegos y demás desastres que estamos viendo. La número siete, por la que debes construir con concreto celular es por su durabilidad. Aunque es un material liviano, sin embargo presenta muchas virtudes en cuanto a la duración. No se olviden que es concreto, es cemento y por lo tanto no es un material que se degrade así tan fácilmente. De manera que su vivienda va a tener muchos, pero muchos años. Y por último, la número ocho de nuestras razones para construir con concreto celular es la versatilidad, que es esa capacidad que tiene el concreto celular para adaptarse a diferentes usos y aplicaciones dentro del ramo de la construcción. Podemos fabricar bloques de diferentes tamaños, hacer cubiertas, tabiques, dinteles. Se puede fabricar en obra o según la necesidad que tengamos. Y lo más importante, se puede revestir con todo tipo de materiales, pintura, yeso, cerámica. En fin, es un material bastante, muy pero muy versátil. Se deja trabajar y se puede utilizar para contrapisos livianos, terrazas, rellenas. En fin, mis amigos, hasta aquí les dejo este pequeño resumen. Si nos pusiéramos, la verdad que necesitaríamos mucho, pero muchos minutos para esclarecerle un poquito todas las bondades de este hermoso material.